Hola, soy Facundo Imoff, jugador profesional de volei, y quería invitarlos a todos a la cuarta edición del Torneo Nacional por la Inclusión. Se va a realizar este fin de semana en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo en Buenos Aires. Habrá nueve disciplinas diferentes y participará en equipos de todo el país e incluso equipos de países limítrofes. Será un evento de gran magnitud, así que no se lo pueden perder. Y por mi parte, quiero felicitar a todos los jugadores que van a participar, porque considero que la única forma de lograr la inclusión es a través de la visibilidad, y es lo que ustedes van a hacer al participar de este evento. Así que, felicitaciones por la valentía y mucha suerte en el torneo.